¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos el viernes de Matchmaking número 3. Estamos jugando Nuke. Como ven estoy jugando un MMK de mapa y después cuando se terminan los mapas vamos a empezar a imitar gente. Así que bueno, traté de arreglar el tema del sonido, que sinceramente no sé si se arregló. Como ven instaló Windows 8, el sonido estaba muy bajo, no sé por qué el micrófono. Bueno, traté de arreglarlo, espero que se haya arreglado. Espero que sí. Después como ven habrá toda la información, no sé cómo se ve la cámara exactamente, pero está del otro lado. Así que ahí está toda la información sobre la PC y los periféricos que uso. Está feísimo, pero bueno, es lo que es. Nada, es porque siempre me preguntan qué PC tengo, qué mouse tengo, etc. Entonces lo puse ahí ya. Y estamos 2.0. Repiola. Vamos a sacar de Fuse. Y un FB. Digamos rampa. Bueno, NUK es un mapa que de verdad me gusta mucho. En el 1.6 era mi mapa favorito. Después de Inferno. Así que bueno. Acá varían bastante, así que vamos a ver cómo nos va. Parecían a arrullar. Pudimos hacer una sala baja. Ah, por cierto, estoy jugando con el de Adader. Recién que instalé Windows 8 lo puse, así que me tengo que acostumbrar un poquito. No creo que me cueste mucho, pero es un mouse un poco más grande que la suburbia, así que lo siento raro, obviamente. Y puse, como me pillaron algunos, el Let's Grab para ver cuántos FPS me tira. La verdad que no me tiro ninguna barbaridad de FPS. Simplemente lo que me tendría que estirar. Me estiraría con otro procesador más potente. Tabulación es subida a cada 2 creo, no sé cómo se llama. Ni de eso. Es lo que me han preguntado el rango también. Vamos a sacar una de 075. Ahora estuve practicando un poquitín, así chiquitito, para ver qué onda. Y estoy viendo que tenés que mantenerlo apretado, no tenés que tirar a una como hice yo. Así que bueno, vamos a probarlo, yo qué sé. Paré probando, ¿no? Vamos a probarnos rampa. Nuestro compañero tomó, vamos a tratar de ayudarlo un poquito, no dejarlo tan solo. Bien, el chabón iba afuera, se paró a todos. Así que nada más queda uno solo, vamos a tratar de tranquis. No sabemos si está acá arriba. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Ah, está ahí ya lo hicieron, sanguchito. A ver cómo está la sensibilidad y el par. Ahí. Y doy una vuelta, sí, una vuelta entera casi. Está bien la sensibilidad. Voy a ir acostumbrándome. Vamos a sacar buoy, chaleco, defuse y latas. Siempre full, tratemos como siempre de usar todas las latas. Que es supongo lo más importante a la hora de retrasar un rush. O algo por el estilo. Vamos a ver, sonar un poquito. Van a querer abrir acá. Bien, hicimos bajas. Bueno, nada mal, cuatro bajas ahí. Los paramos con la heal, la calculamos bien y prácticamente nos llegamos a todos. Le hubiera hecho la última baja, pero ya saben, con la 2.75 soy muy malo, así que bueno, es lo que hay. No, parece que nuestro compañero sabe jugar más o menos. Hay uno que tiene una knife, así que anda gastando platita en el juego. Este no se anda con pagada. Vamos a ver cómo nos va. Lindo el cuchillito. Nada, tenemos bastante platita. Estamos bastante bien. 5-2. Vamos a seguir cubriendo lo que es acá. Vamos a tirar una SG para que no maten a nuestra compañera de vuelta. Bien, ya hicieron la primera baja ellos y el C4 está afuera. Vimos a ese. No, no, no hay nadie ahí. No sabemos si bajaron secret o algo por el estilo. Así que con mucho cuidado siempre. Esperando que nuestros compañeros nos canten. Bien, ese C4 está afuera. Vamos a ayudar. No sé si está secret. Porque el radar no te indica cuando está abajo y cuando está arriba. Muy bien. Nos llevamos las dos bajas. Conseguimos AP para el team. No sé si lo voy a usar yo. Como ya dije, estoy con más nuevo, así que... Vamos a regalárselo a él. Ya fue. No quiero mankearla. Full latas. Nada que gastar. Y bueno, vamos a decir, como siempre les digo... CT es mi lado, TT no es mi lado. Así que me van a ver pegar un poquito más en CT que TT siempre. No tenemos SG. Agarré esta señuelo y no me gusta para nada. Vamos a tirarla ahí. Al dick hoy. Bien, ya hicieron la primera baja. Ellos también. Dos versus cuatro. No. Cuatro versus cinco. Se mató nuestro compañerito. No. No nos conviene tirar la lata ahí. Vamos a tirarla bien si la vamos a tirar, ¿no? Ahí está con él. Bien. Así se tiran la lata. ¡Ay! Pensé que se iba a correr para el otro lado. Esta ronda está complicada. La gana. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena ronda que hiciste flequita! No sé. Le quería ir a Nice. Vamos a ponerle poder. La verdad que está jugando muy bien mi team. Se me pone contento. El otro día estaba viendo un video de Masopu Dota, que es un canal de Dota 2. De tutoriales de Dota 2. Estaba hablando tipo del MMR en el Dota, que es como sería acá el matchmaking, ¿no? O sea, sí, es lo mismo. El matchmaking y los rangos. Y el chabón dijo algo que me gustó mucho, que es cuando estés en un rango en el cual te sentís carriado, que o sea, ganás sin hacer nada, es porque estás en el rango correcto. Y la verdad que tiene un poco de razón con eso. Cuando ya ves que estás medio fondeadando así, medio triste, es porque es el rango que tenés que tener. Más o menos, ¿no? Obviamente tenés que lucirte en todas las partidas que puedas. Bien, pasarán adentro. También hay que plantar una abajo. Sí, plantar una abajo, la puta madre que lo paré. Ah, la manquillo horriblemente. Este maú me está jugando bastante bien. Obviamente el tema es de que dije yo, de que cuando te sentís carriado, por así decirlo, está en el rango que tenés que estar. Es obviamente cuando jugás matchmaking solo, ¿no? Si jugás con tus amigos no tiene sentido, eso nunca va a pasar. Ok. Vamos a hacer un eco, supongo yo. Nuestros compañeros van a sacar. Vamos a jugar un poquito más agresivo. Y nos sacamos la CO-75, así la practico. Porque me dijeron que es un arma muy OP. Así que vamos a tratar de aprender a usarla acá. Es un buen arma para rugear, me dijeron. O para descontar así a un bui, por lo menos. Así que bueno. No sé, lo me acostumbré mucho, pero bueno. Hay una. Ya empiezan a abrir de vuelta acá. Amatamos uno. Bien. Vamos a ver, Raúl. Aquí está. Sorry, tendría que haber cubierto mi compañero de mambo, pero pensé que estaba en eco. Por eso lo dejé morir. Plasé cualquiera. Bueno, no vamos nada mal. Nuestro equipo tampoco. El Mon y Timpa. Son team de plata esto. Se preguntará por qué estoy capucha dentro de mi casa. Puede ser un frío cagarse. Así que bueno, la capucha es sagrada en estos juegos de daño. Vamos a tratar de mover mucho el Lime. Como ya les dije, estoy como raro. Con este mouse. Bien, estos chicos están haciendo el bajo muy rápido, pero... Ahí ya perdieron el bui. Eso no me gustó. No ruggió nadie más. Parece que no. Se escuchan por hall. Así que deben estar por ahí todos, más o menos. Oh. Yo solo me mato así, ¿no? Vamos a ver si son argentinos esto. Un tag medio, más o menos, puberín. Esos corchetes de puf. Ya hice ruido, pero no importa. No sé dónde está este, flaco. Vamos a dar por si la duda. ¿Está la FK? Quizás. No, no está FK. ¿Dónde murió? Murió en hall. No, para abajo. Y lo más seguro es que esté ahí. Así que... Vamos a hacer la segura. Le pusimos tranquilamente. Y lo matamos a través del CG. Y matamos a nuestro compañero. ¿Por qué no también, no? ¿Por qué no? Ay, Dios mío. Mal, este chabón se metió dentro de ese Hulk Carlos. O sea, estaba tapado ya. Pero bueno, ¿por qué no matar a nuestro compañero? Para perder un poquito de plata, ya que estamos. Para dar un poco de ventaja al equipo contrario, ¿no? Como ven, tengo entre 120 FPS. Pero creo que es porque... Bueno, este chabón está enfermo. Es porque estoy grabando al mismo tiempo. Y consume bastante FPS. Más si tengo un procesador choto. Como el que tengo yo. Vamos. Muéstrense. No entiendo cómo salga un P90 a los muchachitos estos. ¡Ah! Al peor le tomamos. 60 HP. Ah, le pegamos bastante igual. Pero estaba muy tranquilo holdeando. Money Team. A ver. ¿Cuántos stickers? Dios mío. Bien. Mahomette la está rompiendo. Es que una sola rampa. Así que tendrán que matarlo. No sé para qué caminan si se canta con las latas. No logic. Tick. hosting. Dime que algo tienen que ir. Eso queda con la red. Es un ídolo. Así que como estoy acá matame. Pinge. soy tuyo. Opa, estaba por ti. Ay, pepatiño, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo, pepatiño? Digo pepatiño, pero pepatiño, que iba medio rarito, ¿no? Mira, tiene una Boreal, hijo de puta. Yo pensé que iba a jugar bien. No juzguen al player por su faca, se dice en CSGO, o por sus skins. Esa CG es lo peor que puedo tirar en su vida. Ahora no va a encontrar ese 4, mirá. ¡Uh, lo encontró! ¡Ay! ¡Ay, papito querido! ¡Uy, qué ojete que tenés, papá! ¡Qué ojete que tenés, papá! Yo la única vez que tiré la CG así... ¡Mirá! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, en la hora vamos a botar. Yo no quiero jugar uno al menos. No se le minimiza el juego, dice. ¡Ay, carajo! ¡Ay, Dios! Bueno, no importa. Estamos sacando buenas rondas. Ahora sí pasamos de una. Y se están killiando y se van a quittear esto. Pero si ya me la veo venir, que vamos a jugar con 4. Tranqui, tomame un poquito. Yo tengo ganas de estar jugando agresivo. Para volver un rato, no está nada mal. Jugar un poquito agresivo. Tranqui, plantaron abajo, ni pelado de nosotros. Ah, está ahí abajo en el site. Pensé que iba a estar la voz boluda que es siempre ahí. Pero bueno, no. No está ahí. Al parecer, no. Vamos a sacar una. Vamos a rushear. No sé. Vamos a rushear. Vamos a probar. Nuke, como mucho lo con el S1.6 mapa de papel. Es un buen mapa para shutear. En S1.6, acá el Nuke es como... El Nuke es S1.6 más... Más duro, ¿no? Por ahora no pero ningún shute. O sea, es como... Medio gastar balas de los shutebodies. Si los pegaste, sacan muy poco. Tranqui, chabón. Salí y me puso una. Ya no empezamos a despelotar y ya empezamos a perder. Bueno, en verdad estamos perdiendo, pero estamos perdiendo rondas que no deberíamos haber perdido. Bueno, está Scythe. Y este chabón queda solamente contra dos. O sea, la puede ganar. No si agarra esa mierda, pero bueno. Bien. Tranquila, juego tranquila. Bueno, bien por el... Yo creo que si le ganamos la psicológica ahí ya la ganamos esta. A ver si este... Es un mapa más cortito que el del viernes pasado, que duró un huevo. 50 minutos. Andá a subirlo, estuve como dos días para subirlo. Bueno. Ya nos estamos quedando abajo en score. Porque estamos pucheando un poquino. Porque ya dije... El mouse nuevo ahí... Me trato de hacer este y como lo siento re raro. Pero igual, está lindo el mouse. Ya nos descontaron a nuestro compañero afuera. Ya pasaron Secret. Están abajo ya prácticamente. Contamos un 1. Así que bueno. Ahora tenemos bastante complicado. ¿De dónde me mataron? No tengo una puta idea, pero bueno. Me pusieron una y no hay ningún... Ah, allá arriba está. Ni me mostró dónde me mató. Eso es malísimo. Bueno. Seguimos con la C-75 a ver qué onda. Están pasando mucha fuerza. Vamos a comprar un molotov. 8-4. Un par de ronditas más. Y ya aseguramos bastante TT. Igual es un mapa que se puede cubrir tranquilamente de CT. Así que... Si se saben parar los muchachos esto, vamos a tener un problema. Bastante grande. Yo no tengo idea. Yo la verdad no tengo más punta de idea. A ver. Encima las plantas nada abajo. Dios mío. Se te dio la oreja, pa. No manches, Juan. No manches, Juan. ¿Lol? O soy ciego yo, o no vi que faltaba uno, boludo. Yo vi perfectamente que faltaba uno. ¿Por qué carajo paré de fusiar? No lo sé. Bueno. Errores. Yo qué sé, boludo. Cosas que pasan. Igual me pareció bastante raro. Te juro apreté... Bueno, no tengo contabulación al score. Pero apreté para ver el score y dije... Falta uno. Vamos rodeando, retranqui, pa. Y nos lloramos, el bui, papá. Somos nosotros, eh. Somos nosotros. Contamos otro más. Tranqui. Tenemos ese 4 ahí. Tranqui. Me salió bien el eco. Corré un poquito y me llevé un par. Igual como ya dije, perdimos mucha ronda de pelotura. Entre la que yo no me fusié. Y este flaquito que... Que tampoco había disfuseado, que se le minimizó o no sé qué carajo. Eh, perdimos dos rondas bastante, boludo. Igual les quiteó uno a ellos, así que... Supuestamente están enojados, están psicológicamente mal. Así que yo creo que este mapa está bueno. Jugar matchmaking es eso. Esperá que se caliente el otro y quite. Es un poco envolante, pero bueno. Me llevé dos ahí, tranqui. Está ese vuestro dropeado. Así que bueno. Tranqui esa rondita diciendo dos bajas. Joya. GH. 10-5, buen resultado. Tenemos que ganar seis rondas más, nos ganamos. Ellos están con uno menos, o sea que en el site van a ser dos y dos. O sea, dos rampas y dos adentro. Afuera va a estar muy mal cubierto. Adentro también. Así que bueno, vamos a aprovechar esa desventaja que tienen ellos ahí. Sacarle todo el cubo posible. Vamos a poner... Ah, a ver. Y eso, hay que aprovechar. Tratar de ganar rápido. Y sacarse otro mapa encima, ¿no? Este es flaco que está jugando con 10 pps y me toje a todo. Así que bueno, vamos a probar. Pasamos adentro. Vamos a hacer un mental. Por acá también había uno. Falta ese nomás. Joya. Se puso nervioso y salió corriendo. Tenía un montón de tiempo el flaco. Para buscarme y descontarme. Eh, una ronda más. Vamos a sacar la legendaria Bison. Y vamos a abrir. Lo que es rampa. A ver, sí. Yo creo que nos va bien. Con tantas penas ventas no se puede perder el rondo, sí. Pla. Tranqui. Tratamos de abrir lo más fluido posible, ¿no? Porque si nos toqueamos no va a servir para mucho abrir, pero bueno. Revisamos bien. Revisamos bien. Joya. Ya que tiene directamente S, así que le pusieron mansito. La verdad que es un mapa bastante tranquilo Hay que jugarlos tranquilos así Aunque se manden en casa tus compañeros No te desesperes y tratar de ganar Es ir Y tratar de pararse bien Para, bueno, ahí como Contrarrestar al oponente Yo, mírenme amigos, juego una partida por día Y a veces no juego como un mes Y no tengo que estar rastrizando todo el día Es más, ni juego de mes Así que bueno, miren ustedes Cómo pueden hacer Para mejorar Y para pensar mejor, para estar más frescos para jugar Traten de no saturarse Como de siempre, de no jugar Muchas partidas por día porque es realmente al pedo De jugar las necesarias Y listo Y ya no llevamos otra ronda más Salvo que este flaco sea un Un mago de la galera y sea Un 1 vs 4 tremendo Cosa que es poca probable porque no tiene ni body Pero bueno, vamos a ver cómo le va A ver Aunque no Bueno, bien 3-5, 3 rondas más para el QG No sé cuánto tiempo vamos realmente Pero supongo que vamos bastante Cortitos No estoy agrandose mucho Sacamos la AK-47 Black Sagrada Y vamos a ver qué podemos hacer Expulsar de jugar ¿Por qué? Ya empiezan a pelotudiar Eso no me gusta para nada Para nada Cuando digo para nada Para nada Ah, es que hace con AP ahí Dios mío Además me rebotó mal la FBE Hice muy mal Me rebotó muy mal la FBE Y tuve que esperar A ver si el Money Team la gana No es una ronda imposible Son 2 vs 4 Y fijándose que los oponentes Se ponen a pelotudiar a veces No sé Siento que se puede ganar ¿Volvió el que les había quiteado ellos? Empecé que no se podía volar Es SG super useless No sirve para nada O sea, tirase SG como Oh, Tapo es el lugar Que seguro van a salir 20 negros Mirá Qué comunicación Increíble el team La verdad que es una táctica muy buena Para hacer de 2 La SK Ahora tiene que explotar Ponerse en Oclip Y empezar a subir por Potti No sé A ver si la ganan Porque tienen 30 segundos Los flacos ya ¿Tienen C4? Sí, tienen C4 Ok Parece que va a esperar A que suba Potti Y recién ahí va A tratar de plantar ¿No? Bien Van a entrar Sight Increíble Increíble este equipo La verdad Un aplauso Mirá Esa comunicación Tirámoslo todo así Y no me matan Le va a subir Potti Eso es lo gracioso A ver Y parece que sí Nomás le subió Potti Cosa que no le dijo A su compañero Porque su compañero Está mirando cualquier cosa Menos Potti Y Se llevó una ronda Obviamente 2 vs 4 Teniendo en cuenta Que el otro team No está coordinado Yo qué sé Está en otra Ya cuando perdés Tantas rondas Seguido Te quité a uno Como que ya ni tenés ganas Ni de jugar ¿No? Así que bueno 14-5 Vamos topcoreando No sé cómo La verdad Ya le dije que soy un asco De TT Eso sí Soy un asco De TT Pero ahora Toda la ronda Le pongo un poco De huevo ahí Para abrir Están tomando regresivo No veo nada Ok Pasamos adentro No vamos a dejar Que este peloteo Nos mate Este tampoco Pero si nuestros compañeros No entran Va a estar complicado No sé qué hacía Si sinceramente Yo estaba adentro Y podrían haber pasado Tranquilamente A ganarlo Y ese flaco No sé qué hace Tiene ese 4 No van a rushear Bueno no les voy a decir nada Los lío acá puteando Porque no pasaron Pero bueno Ya que sé Ya fue Aca sagrada Un par de latas Y a probar Quería que hay una cosa Opción de partida Opción de acá Entrada de ratón Algo por el estilo A ver Clavo ratón Entrada directa No está bien Me dijeron que tiene Esta opción Para Windows 8.1 Pero después La voy a probar A ver qué tal Que cambia Así que bueno Por el momento Vamos a seguir Así como estamos 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 15 12 12 13 13 13 14 14 16 15 15 20 15 15 15 16 15 si mal recuerdo están viendo por side más o menos y después son dos más así que tienen que haber un par en side y no están yendo al mismo lado la cocha de tu le pusieron una y bueno tranqui, tranqui que se gana son dos rondas más, una para el empate a ver si no me sacan a P creo que voy a poder hacer lo que quiero hacer bueno, si no me toque a este señor con la galil ahí la galil rosada super masculina y lo hice efectivamente vamos a hacer esto ¿por qué no vas a plantar? porque va a ser un suicidio ir a plantar así que vamos a traerlos para acá como ven los traje para acá mis compañeros los tendría que descontar en teoría cosa que no va a pasar pues lo van a matar dale cagón no, metí muy flojo ahí no, papá tenía una gana ni en P o sea, pasé tranquilamente no me atendé a plantar porque me bajaron muy rápido y creo que no iba a llegar ni a plantar ni a eso y le iban a difunciar en la cara vamos a hacer un eco para la P así ya aseguramos la última ronda está complicado esto no me gusta para nada pero lo vamos a tratar de guardar para la P así aseguramos las próximas rondas nuestros enemigos están usando P y no estoy viendo que se paren bien así que tenemos un poquito de ventaja ahí capaz vamos a ver qué onda rampa claro, vení corriendo ¿por qué no? ahí no llego ahí está a ver ¿qué hacemos con la Mr. P90? SG bien tirada yo qué sé esa lata sí me gustó vamos a agardesela ya que estamos me cayó en las rodillas esta P90 es muy homosexual ¿no sé una cosa? lo van a matar si por ahí pero bueno que lo mate yo qué sé ¿qué le dije? ¿por qué latean acá? estoy yo hermanito querido del corazón claro no sé si le van a ganar porque el señor está con P90 y no se puede parar bien le van a matar porque no se para bien ¿no es? ¿cómo vas a empezar a correr por el site con la psicóster plantada? si esa correrá se la viven a ver 7k tenemos para P tranquilos vamos a ir afuera y vamos a ponerle una o nos va a poner una en su efecto el de Afu super acciado en la AP era otra vez estaba jugando Battlefield y me saqué la AP y ahora veo este tío qué raro que se siente ah por cierto por ejemplo en Battlefield con amigos está bueno está divertido no es lo moca del CS nada que ver pero bueno para jugar con amigos estás bastante entretenido a ver vamos a chusmear ahí vi uno así que vamos a ir a ay dormí con el click dios me jodé el chabón este qué asco encima si lo hubiera matado era la ronda ganada allá ah listo de chabón de una leche bueno aquí sin el AP y sin la torta no me salió el click no sé qué onda hice tac y no el AP yo lo quiero yo lo quiero puta que te parió a ver a ver qué hicieron los flaquitas adentro de una o vamos a pasar adentro de una ya perdí el top ya perdí el top no se puede no se puede así a ver vamos a pasar me ha pasado una como negros abrimos como jesus christ tocamos muchísimo a ese 60 hp dos sites fueron afuros chabón qué carajo ay dios mío este chico ahora el super team ay dios jesus christ si no se refutían es genial ay dios bueno ya está ya tenemos el mapa 15 no importa si perdemos o ganamos el cual no se le pasa a alguna si tus compañeros no te siguen bueno yo que sé vamos a hacerle caso a ese chabón capaz que es algo bueno dios está muy bueno este mouse oh miren como se muerre suave suavemente vamos 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 a tapar el ap primero creo que no rompe la bola bueno ya como menos hizo el favor ¿viste? pero bueno ¿por qué? bueno vamos a ayudar a estos que te pasaron ahí no lo vamos a jorobar no puedo ir mirar boludo estoy muy manco para ir mirar así muy si se pone ahí la pierda encima no mira el ducto o sea ¿en qué cabeza cabezan? ahí está a mí me gusta más es fusión vamos jeje ya está me dropeó una caja de pegatinas que me la voy a meter en el orto seguramente así que nada guardián maestro 2 seguimos igual 77 competitivos ganados huepo en poquito a ver qué rango eran nuestros compañeros ah eran todos sacadoble y hay un nova por ahí metido bueno no termine tan mal así que bueno nada más gente recuerda suscribirte darle like y decirme qué quieren que haga para el próximo qué mapa les gustaría para el próximo viernes de M&M seguramente miréis yo trenes que son los únicos que nos quedan nada más como siempre compartan ahí para más M&M y el que se quiere copar hacerme una imagencita para el costado que está más buena que esta que es lo mismo eso si le quieren me lo mandan por M&P como siempre yo los diseños que hacen ustedes siempre los veo nada más gente gracias por si también haces 500 suscriptores ya que somos un montón y bueno hasta la próxima chau chau